Andaba su picado Ormigo va a acabar el dolor Solo Dios conoce mis penas Y no puedo contar la tristeza Que ha dejado en mi alma el amor Y no puedo contar la tristeza Que ha dejado en mi alma el amor Me marcho y entrego Sin un destino porque si me quedo La pena me mata y le entregué mi vida A quien no me ha dado Y por esa mujer siento que no soy nada Tengo que abrancada de mi pecho Que ya no merece mi cariño Así como se burlo de mí Que está siendo con otro lo mismo Así como se burlo de mí Que está siendo con otro lo mismo Me marcho y entero Sin un destino porque si me quedo La pena me mata y le entregué mi vida A quien no me ha dado Y por esa mujer siento que no soy nada Tengo que abrancada de mi pecho Que ya no merece mi cariño Tengo que abrancada de mi pecho Tengo que abrancada de mi pecho A quien no me amaba Y por esa mujer siento que no soy nada